Y le caí en el bolso del culo a la puta, va a tener que levantar el culo, le dejé el culo a fumar, pero no me podían asentar, ahí fue la pieza. Bajo cabaca, salió de ahí, salió de ahí, salió de ahí, y el chaco arrepallé, por eso está de encima la puta para los tibios, bomba, bomba. No, 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 no. Gracias. 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 Acabo de decirles de otras cosas. ¡Hola! Si te fijas la cabeza te deja sin normal ¡Hola! ¡Es Camerita! ¡Es Camerita! ¡Hola! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!